Despertarme muy temprano con el olor de café recién hecho y planar la ruta en Estraba es mi ritual antes de cada salida. Mientras me preparo, intento visualizar cómo será la salida, cuántos kilómetros haré, cuánto desnivel y cómo será el asfalto. Para mí la bicicleta no es sólo una herramienta o un medio de transporte, sino que es el motivo por el cual no habría conocido lugares y gente que no lo había conocido de otra manera. En momentos de mi vida ha sido un punto de evasión y autoterapia a través de la cual he podido superar situaciones complejas. Música La fotografía llegó a mi vida mucho antes que la bicicleta. El hecho de parar en una ruta al ver un lugar por Benátez y fotografiarlo me llena de sensaciones. Música Para mí la bicicleta y la fotografía van de la mano. Música 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 La bicicleta de carretera, a diferencia de la de pie en fijo, que es la modalidad con la que comencé, es más técnica y me permite recorrer mayores distancias. La obsesión es llegar cada día más lejos y subir más alto. Música Música Rodar al máximo, subir, recuperar y volver a rodar. Música La bicicleta me da libertad, la oportunidad de descubrir nuevos lugares y me lleva a autosuperarme. Música Música